En este recorrido internacional ahora ponemos la lupa en Colombia porque ahora hay un nuevo mandato y esta vez tiene que ver con la erradicación forzada de la cocaína y por supuesto hay detalles que han llamado la atención de diferentes personas en este punto y es que la policía de Colombia suspendió de esta manera la erradicación de los cultivos. El titular de la policía señaló que para sustituir la erradicación forzada hay previstas una serie de propuestas en cumplimiento a la constitución y a la ley. Dijo lo siguiente, abro el texto, esperaremos las directrices bajo este punto, mientras tanto la persecución a las organizaciones ilegales dedicadas a este negocio criminal seguirá para dar con la captura de las personas que tenemos señaladas dentro del narcotráfico. Durante su primer discurso como presidente de Colombia, estoy hablando por supuesto de Gustavo Petro, había manifestado que era hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas fracasó rotundamente. Gracias. 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 Gracias.